¡Guasintones! ¡Buenos días! Son las 5.38. Vamos a la altura de Alcalá de Henares dirección en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas y llevamos un conductor misterioso. De copiloto va Natalia Wasintona. ¡Buenos días! Y yo estoy detrás de la cámara. ¿Dónde nos vamos, Natalia? Bueno, ¡me voy a Perú! Me voy yo, pero aquí los wasintones me llevan para hacerme una despedida triunfal y cargar con mis maletas. Sí, básicamente vamos deporteadores. Así que nada, salimos a estas horas indemnestivas porque se supone que tienen que coger un vuelo a la 7 y media porque primero tiene que pasar por Barcelona pero ya estamos informados de que tiene 80 minutos de retraso. ¡80 minutos! Yo ya voy enfadada. Ya vamos enfadada. No por nada, porque tengo que estar en el consulado de Barcelona a recoger el visado, tiene horario de 9 a 1 y claro, el que me retrasen el vuelo ya te hace llegaré, no llegaré y sin visado uno no vuela. Vuela, pero no trabaja. Así que nada, pues luego si podemos os seguimos contando cositas, cuando se vea un poco más porque es que ahora con esta iluminación pues... La iluminación suficiente porque es que tenemos un sueño... Sí, tenemos un poco cara de ojete... Sí, ¿sabéis cuál es la cara de ojete? Seguro que lo sabéis. Esa que cuando os despertáis y... Es que tus ojos no se abren y tienes ese que no has desayunado, no tienes casi ni saliva en la boca. Todo fatal. ¡Qué asco, Nata! ¡Cara de ojete! Sí, pero seguro que todos la han tenido alguna vez. Sí, cara de ojete extremo. Pero bueno, yo ahora me pondré mis gafas de famosa en el aeropuerto y tan a gustito. Eso. Bueno, cambio y corto. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. La desilusión de un primer amor que se convirtió en teoría, Del final de un sueño que acaba en la resina Yo ni la voy Tú me acostumbraste A todas esas cosas Traicioné Me pide rogando que estoy junto a ti Pero se te olvidó El momento en que te fuiste sin decir adiós Te olvidó que estoy junto a ti Nada, vuelta al coche Porque no en la TAM Que es donde operan mis maletas El vuelo con el que voy a Perú Está cerrado Entonces me toca facturar mañana El mismo día que voy a Perú Así que vuelta con los sacos para el coche Y vuelta a cargarlos mañana Pero bueno, es lo que hay Se la vi Ahora que desayunas hay un Big Mac Sí, claro No, pero una tospadita de tomates y no de las Qué bueno Bueno, dile adiós a los washingtones y ya nos vamos Washingtones, washingtones Hasta mañana Con mañana Con nueva historia ¡Suscríbete! Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y el viaje qué tal? Pues mira, la verdad que no me puedo quejar Que yo creo que supieron que era una naranja wasintona Y dijeron, no vamos a ponerla a ningún compañero Para que le dé el viaje con sus ronquidos Así que viajé sola Por lo que estupendo Todo el cansancio acumulado De el previo a volar Hizo efecto Y dormí prácticamente de las 12 horas 8 Tuve el privilegio de estirar mis pinretes Que en clase turista Eso es Un poco misión imposible Pinretitos, pinretitos Los pinretes Los pinretes de Natalia Osintona viajaron Bueno, pues pasa el vuelo Las 12 horas Yo creo que lo peor del vuelo Es la comida Que ofrecen las aerolíneas Aún no he volado con ninguna aerolínea Que me encante la comida Siempre esos precocinados Que entiendo que sean precocinados Pero prefiero un bocadillo de jamón con tomate Y tan feliz que no Me tocó A ver si me acuerdo ya Porque han pasado 3 días Me tocó ¿Qué me tocó? Ah, no, elegí pollo Pollo con arroz Pero un pollo muy especiado Que a la 1 de la mañana de hora española Como que no te apetece Y el arroz también era cocido Pero también especiado Así que Desgraciadamente Se quedó la comida en la mesa Muy mal por mi parte Y luego para desayunar Pues nada Estuvo bien Un croissant relleno de jamón y queso Innovación total Un zumito Y bueno Si quería leche Y un yogur Y fruta La verdad Que es bastante aceptable Y bueno Yo creo que todos tenemos la sensación Cuando ya bajamos del vuelo Tranquilamente Nos empieza a correr ese gusanillo Por el estómago Empieza a hacer Bri, 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 bri Pensando en llegar a mi maleta O no llegará Pues bueno Afortunadamente Afortunadamente De mis dos maletas Las dos están conmigo Bien, bien, bien Bravo, bravísimo Pues nada Una vez que tengo mis maletas Paso al último control de seguridad Y nada Accedo a la zona Donde están esperando Pues las familias Además que llorando Como en las telenovelas Totalmente Los taxistas O empresas Que han contratado Los clientes Para que le trasladen Y yo buscaba Mi cartelito ¿Dónde está mi cartelito? Está aquí No está Miraba a la izquierda Miraba a la derecha El nombre de Natalia No se veía por ningún lado Ni se iba a ver Porque el taxi Me abandonó La, 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 la La, li, la, li, la Ahora me río Pero la verdad es que no lo pasé nada bien Sobre todo Por la seguridad Que no te puedes Como en España a lo mejor Llamar a Radiotaxi O a cualquier O parar cualquier taxi Por la calle Con Con total confianza Y seguridad Y allí no Entonces la verdad Que tuve que ingeniármelas Y bueno Pues hacerme amiga Amiga De Pues de un taxista Que estaba esperando A una cliente Cuando vino esa cliente Hablé con ella A ver si le importaba Que me acercase A mi A mi distrito Y la verdad Que no No hubo ningún problema Y nada Nos dirigimos Hacia A mi distrito Y en mi distrito Nos esperaban Nuevas sorpresas Nuevas sorpresas Washingtonas Porque como Como no Como iba a ser Las cosas tranquilas Si ya habían sido Durante doce horas Pues nada Llego allí Y allí Laura no está Laura se fue Laura se ha ido De mi vida No era Laura Era José Luis Mi casero Estaba durmiendo Porque había salido La noche de antes De fiesta A ver Era domingo Las ocho de la mañana Yo lo entiendo Pero No me hizo nada De gracia He de confesaros Después de quemar El telefonillo Menos mal Que alguien contestó Al fin Y encima Esa persona Que contestó Era compañera mía De trabajo Que también se Se aloja En este edificio Me acogió Hasta que todo Se solucionó Hasta que José Luis Se despertó Mejor dicho Y Y nada Bueno Desde aquí Darle las gracias A Franny Que me hizo Por lo menos Las horas Más llevaderas Y me tranquilizó Un poco Después de Estos momentos Un poco de angustia Incertidumbre Ya por fin Me entregaron Las llaves Y Conocí Lo que va a ser Durante cuatro meses Mi Nueva casa Al entrar La verdad Que me dio Muy buenas Vibraciones Vibra Vibrar Es una palabra Que desde pequeña Me ha costado Mogollón Decirla Y me sigue Acostando Si no la pienso Así que Reseteme Resetemos Para atrás Me dio Muy buenas Vibraciones Wasintones Y me gustaría Mostrar un poquito De ella Porque He de deciros Que la decoración Es súper Wasintona A ver Si Opina Es lo mismo Os voy a mostrar Un poquito Cómo es El departamento Cómo se dice aquí En el que voy a estar Estos cuatro meses Que mejor manera Que empezar Con este maravilloso Cuadro Que tengo En el salón Que me inspira Todos los días Las ganas de comer Ahí observamos A A la familia A los padres Con sus niños Dándoles El pan Recién Horneado Una pintura Maravillosa La verdad Me encanta Y bueno Pues El salón Es el típico Salón Con cocina Americana El sillón Muy Risto Me gusta Y Por aquí Un espejito Con más Decoración En la cocina Como podéis ver Pues Me ha tocado Un Un Frigorífico Mini Muy cool Pero Mini A continuación De De la cocina Y salón Tenemos Ahí A mano izquierda En el pasillo El El baño Y Nos lo enseño Porque Pues bueno No lo he recogido Decentemente Como para Mostrarlo Ante las cámaras Seguro que Más de uno Lo tenéis así En vuestras casas Baños Fasintones Con suciedad A mogollones Bueno No Tampoco Es para exagerar Que solo llevo Dos días Aquí Aquí Tenemos Un Vestidor Un pequeño Vestidor Todos los muebles Que estáis viendo Se han comprado En Cusco Que por lo visto Debe ser la provincia Donde Está más valorado Este tipo De Pues arte Y como no Nos preside Otro cuadro El de nuestra Querida virgen Este cuadro A que nos ayuda Pues a inspirarnos Que no hay que ponernos Cada día Al modelito Washington Oremos Señora María Oremos Bueno y al final Del departamento Pues está La habitación Que realmente Es donde Hago la vida Ya que está Aquí la tele Y el mirador Donde poder sentarte Leer Con el ipad En fin Lo que quieras O incluso Ver Las grandes vistas Que tenemos Habéis visto Que vistas Que no encontréis Unas vistas mejores Mejores que el ladrillo Ojo Ojo Que mejores vistas Que un ladrillo En tu cara Pero bueno Entra mucha luz Que es lo que importa Y esta es la casa Es pequeñita Pero vamos Suficiente para mí Y para estar Súper a gusto Que creo Que lo voy a estar Bueno También No todo es bonito Y una caca Washingtona Que tiene la casa Una caquita Washingtona O cagada Mejor dicho Es que las papeles Las papeles Las paredes Son de papel Y oigo A los perros ladrar A los vecinos conversar En fin Pero bueno Que así no estoy sola Que suficiente es Que el barrio Es súper tranquilo Y nada más Un mosquito Me cago en la Leche Un de más Que luego me pican Uy mami Un mosquito Washingtona Washingtona Pues comienzan Zumos Exprimidos A la peruana Nos vemos En el siguiente Capítulo A ver Que nos espera Bye Tchau 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 Tchau